¿Cuántos pide? 5 Vale, está ahí Esto aquí Esto aquí No la he hecho, pero sí la tengo La patata, ya tengo que hacerlo Ahora Vale, pero Pero digo, lo de la patata Nadie me habías dicho tú antes Pero es para que me la... Vale, vale ¿La de aquí la has cogido? Vale Pues vamos a hacer más parterres Para afuera ¿No? Vale De hecho yo ya podré hacer que no hice lo del... La pólvora negra la voy a hacer también Un momentillo Coge, coge Voy a hacer otra, la de la pólvora Crear carbón Crear carbón Vamos a crear carbón ahora Leño y rama Voy cogiendo la mitad cuando coja de las cosas Ahora te digo ¿Cuánto pide? 4 Y ahora pólvora La sufre Cuatro también, ¿no? He hecho casi Ha volado una caja Por la cara Vale Ahora las trampas de animales Ahora Rama, piedra, hoja He cogido toda la semilla Dame algunas Construimos esto por aquí En construcción en la parte de abajo Oye, pero salta las trampas ¿Tú has llegado a coger animales? Mira bien que están abajo No Tienes que recargar tú alguna Si no, es que Igual, la recargo Para que estén todas parejas al mismo tiempo Pero no había bichos esta vez A lo mejor lo hemos dejado mucho tiempo Y ha desaparecido En este lado A ver si Por ejemplo Pégalos aquí Bueno Más cómodo para nosotros Mira a ver si A partir de la escalera Coge el hueco todo esto para allá Dejando un espacio Dejando un espacio entre Entre este Esta madera Ah, vale, vale Pues lo paralelo a esto Ya está A ver si ¿No? Prueba por aquí en general A ver Porque esto es tierra ¿Dónde? A lo mejor que tú estabas en medio No sé, es raro Pero esto es tierra Se supone que es tierra Vale Vale El de la trape Que espera Las trampas Vamos a hacer El de la pajarera Joder No hace falta nada Para los pájaros Lo que pasa es que Me quiero centrar Antes que hacer La mierda esa En ver Cuáles son las que Abren los otros Ahora te digo Voy a mirar De este La mesa De Nos hace falta Química de polímeros Tío Sin eso No Y esto está Esto se podía ver De alguna manera Donde estaba ¿No? Pradera Pradera central Pone Área de obtención Pradera central Pero Pradera central Pero no te pone Como en la otra vez Las coordenadas Era ahí ¿No? En el mismo De hecho Donde se miraba Pues esto Lo han cambiado También Putada Putada Acuérdate de subirte Los niveles También Hostia Pues eso es una Gran putada El tema De De que no muestre Las coordenadas Ahora Porque claro Eso facilitaba En gran medida El poder Buscarlo Guay Y lo peor Es que este Estaba Se supone Probamos ahí De nuevo Al centro Ese Es que no O eso Tenemos que registrar Cosas Para aburrir Que putada Voy a dejar Aquí mismo ¿Cómo? No Las trampas Las plantas No Vale Aquí se ha desbloqueado Esto Pero la electricidad Ah hostia Ya tenemos la electricidad Pero claro No vamos a poder Construir nada Me cago en su puta madre Ah Tío Banco de electrónica Claro Para el banco de electrónica Sí También Se han desbloqueado Un montón de cosas Si no todo ya Porque tendrás que hacer Primero la otra ¿No? A mí sí Yo las tengo también La de los animales Tienes que ir Curte la piel Las plumas Es que por eso Tienes que cazar Primero los bichos Vale Voy a intentar Construir Banco de electrónica Tío A ver si Por lo menos 10 clavos 10 clavos 10 clavos 10 clavos Tres corragadas No tenemos 9 clavos 100 clavos Y no tenemos 10 clavos 10 clavos 10 clavos Vale Y otro Esto me da algo grande A ver Podemos crear nada más que fusibles y enchufes O el motor no Y para esto necesitamos la llave Que tampoco la podemos hacer Me cago en sumo Puta madre Bueno La clase de bugardo que acabo de tener el personaje Quedará para posteridad Esto va a ser de comida todo Un tesoro de construcción No nos hace tan fácil La goma Aquí la goma No nos hace tan fácil ¿Qué más cosas? Ya Una putada Tenemos que revisar Para ir a centrar Que bueno Pues yo que sé A saber Yo iría de nuevo allí Porque teóricamente ¿Dónde está? Y a partir de ahí Pues ¿Qué misión decías tú la del colegio? Porque a mí no me ha saltado eso No creo A ver si puedo hacer la de los arbustos Vale Por eso digo De hacerla ya Un segundillo Plantación de arbustos común Piedra clavo Piedra clavo Piedra clavo Piedra clavo ¿No hay más guijarro? Por entonces me olvido Paso de coger la piedra Para... Ya lo haré Con la piedra Se podía hacer ¿No? No me lo estoy inventando Lo estoy inventando Creía que sí Me hace unas pocas flechas ¿Tú tienes flechas? Bueno Ya sé de más Tom Espérate que iba a soltar Esto también Ahí está Ahí está ¿Qué dice ese Dani? ¿Cómo va? Muchas gracias por pasarte señor Aquí andamos Con la nueva actualización De Naidoth de De Os Os de De Vale Yo ya estoy listo No, no Este es de 2020 Si mal no recuerdo Lo único que ha salido ahora Hace un par de días Así el alfa Y por eso un poco El pretexto de De echar un ratillo Vale Pero yo creo que Ese pico es para Para De melee Vaya De arma ¿Le has marcado tú eso? Ya pero coño Para No, no Ya está Lo he marcado Lo he marcado Cierto Sí que van más lentos los días Te lo confirmo No sé si es por la configuración A lo mejor toqué algo No sé Creo que no Es que te lo permiten Pero recuerdo que lo dejé O quiero pensar que lo dejé Por defecto Léelo en la descripción A lo mejor te pone Alguna cosa De A ver Realmente Te ha tenido que marcar Una misión O por lo menos A mí me lo ha marcado De matar Como te digo Con eso A alguien O sea Un gigante Creo que era Pero entonces A ti La misión Del jefe Te ha asaltado ¿O no? Es que a mí Sí que me ponía Una De De matar Al general S Para eso Era la La tarjeta Chequéalo Porque Es que si no A lo mejor Tenemos que ir otra vez Para que te cuente a ti Está bastante bien Ya te digo Dani El jueguecillo Lo fiché hace ya tiempo Y lo jugué mucho Offline Por eso tampoco Había noticias por mi parte En stream del jueguillo Lo jugué bastante offline También cooperativo Con Rita Con la compi Y nos gustó Y a mí particularmente Me enganchó Ahora lo de retomarlo Porque ya nos acabamos La historia y tal Ahora lo de retomarlo Es porque se supone Que han añadido Nuevas líneas Argumentales Segundo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estaba hablando? ¿La viad? Ah, sí El 130 Por eso te lo he dicho antes Lo sé, lo sé Soy consciente Es por tema de privacidad Yo escucho las comunicaciones Pero no Ustedes No A ella Es un poco por eso Que tampoco le apetece Pero sí Estoy en cop Estoy en cop Lo había puesto por ahí arriba Para lo mismo Por si parece que estoy loco Me es menos lío Y muteando Y desmuteando Pero Pero sí Si necesita llave Para romper Si está Supongo que será arriba Voy a chequear A ver Pero Además que coño Que tiene la lógica Que sea el centro de investigación ¿No? Oh Dios Nada. Nada. Ya venimos. Pues aquí no está. A ver, tampoco creo que esté en cualquier edificio. Tendrá que estar en algún edificio, no sé. Ahora cuando pueda, chequea y dime la vía misión de la de los estudiantes. De quién es y eso, para chequearlo. Aquí no hay nada, tío. No hay más puertas, no hay más nada. Ancho. Cuatro. Tío, ¿y por qué a mí esa no me sale? Tengo nada más que Q1 y Q2. Dime las otras que tiene Danchón, si no te es mucha molestia, por favor. Bueno, del 1 y del 2 las tengo todas completas, del 1 y del 2 no. Pero por eso quiero comparar las que tengo yo sin hacer. Ahora si quieres, te digo yo si quieres avanzar las otras. Sí. Vale, vale. ¿Qué más? Vale. Vale, que esa yo no. Vale. Del 6. Vale, vale. 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 Yo tengo la Q3 hecha, la Q1 por hacer, pero no tengo la Q2. Tampoco hay. Que no tiene sentido. Vale, yo de Gilberto tengo hasta la 4, 5 y 6. No, la 7 ya. La 8 no está. Ahí está. Ahí sí que tengo yo Q1 y Q3. Pero bueno, son de construir. La 10. Es que no tengo ni la Q4 parecida. Por hacer la Q3 y la Q1 y la Q2 las tengo hechas. Es lo que te digo, es un poco raro. Se supone que cada uno va con sus ramas. Con lo cual, si a mí me falta Danchón, tiene que ser Danchón. Danchón yo tengo la 1 y la 2 completas todas. La 3 me falta Zombies pesado, que esa ni siquiera tiene tu acceso porque no has hecho la del arrastrado. De la 4 pasa eso, que yo tengo la Q1 y la Q2, pero la Q3 no. De 5 lo tengo todo completo. Del 6 la Q1 me falta y la Q3 la tengo hecha, pero no tengo la Q2. Y del 7, pues la Q2. No tengo nada, la Q2 por hacer. Pues esa es la que me han dado a mí cuando he cogido el arma del subnormal este. A ver, toma esto. A ver si cogiendo la... Vale. A lo mejor es eso, tío, de que... No. Esta no. Tiene que ser otra cosa. Yótelo, yótelo. Vamos con el tuyo entonces. El tiempo que no vaya a usarlo, porque eso te tendrán que pedir algo con ese arma. Si no, déjalo porque te aumenta el agotamiento en uno. Te digo para que lo tengas en cuenta. Nada más cogerlo te lo marcas. Pues... No sé, tío. No sé... Vamos a aquel edificio. Tenemos que hay edificios, creo yo, relativamente diferentes, especiales. En una casa no va a haber un puto libro de química de polímeros. No tendría sentido. Deja de tocar cosas. Yo estoy en esta casa de aquí al lado. Bueno, de aquí al lado. Hay que re-instaurar todo esto, vaya, básicamente. Morite. Tú primero. Ay, mira, mira. ¿Qué usa esto? Tía. Lo peinas esto, ¿no? Es bueno, ¿no? Pero porque eso será más lento, tío, ¿no? A ver, esto es lento, pero... A este le corto un brazo, le he cortado el brazo con el que me iba a pegar Hostia tío Me meto el material Aquí muchas pilas, muchas mierdas, pero... Yo mirando sobre todo eso, estanterías, que no hayan los libritos, o sea, encima de las mesas A ver, muy lejos no debe estar, por lo que dice, pradera central, tiene que ser toda esta zona Ahora, pfff, averigua Iba a entrar ahí por eso, pero he pasado por aquí primero Eso sí, esa fue la de la primera partida que echamos, es donde echamos la primera noche, ¿no? ¿Dónde te refieres a esa? Bueno, ya, ya A lo mejor la han cambiado Hostia, los libros no se pueden comprar, ¿no? Son nada más que cosas así de... Con esto tampoco hay más nada No, ya A la piña... Pues... Por ahí... Lo pago en la piña Pues... ¡Ya! 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 ¿Esta ahí? Ah Sí, pero que Que es lo que Que teóricamente era ahí Por eso, pero A lo mejor pues ya es aleatorio Y lo que han hecho es Hasta que la Lleva a ese Lleva a Goku A lo mejor la han puesto así Para eso, para alargar más lo que es la partida Es que sin eso realmente No se avanza ahora mismo A ver Sí, pero un coñazo Demasiado ruinógeno Pero bueno, está bien que lo chequeé esto por si Aquí hay uno que es La batalla de las termópilas Pero eso es de los típicos que tocan Este tonto Gracias por ver el video Gracias por ver el video